El video de hoy, hoy, está lloviendo pero estoy afuera un momentito porque quiero enseñarles algo que tengo aquí Vamos a estar haciendo los pasteles de gepollo famosos que mami hace, esos pasteles de gepollo mami los hace tan ricos Y tan sabrosos que yo me copié la geseta de ella porque esa geseta es de las mejores del mundo Yo esa geseta debería tener dos estrellas Michelin, pero tú sabes, eso es una geseta que la hace mami Yo sé que hay muchas personas en Puerto Rico que también la hacen Pero si pruebas la que mami hace, van a tener que volver Así que nada, ¿por qué estoy aquí detrás de la guagua? Miren, ¿por qué quiero enseñarles esto? Miren lo que hay ahí, panas, mapén, panapén, chulete gancho, ¿cómo tú le llamas? Yo le llamo panapén y mapén, así que tú le llamas de otra forma, pues eso no es nada Tiene diferentes nombres, en otros países le dicen mazapán, chulete gancho Esos que tengo ahí es para hacer pasteles de pana, de mapén, si quieres una docena Te dejo el número aquí abajo, me texteas y entregamos en todo Puerto Rico, pasteles de pana Así que si quieres pasteles de pana, textea al jíbaro moderno, mira Ya pronto hacemos dulce de lechosa Vamos a estar haciendo hoy pasteles de repollo En esta casa, aquí, en la minifinca, yo tengo hasta caña sembrada, miren, chequense esto Miren mi caña, miren mi caña De azúcar, de azúcar, caña de azúcar Quizás no sea la caña más saludable del mundo Pero tengo caña Así que nada, sin más preámbulo Vamos a hacer los pasteles de repollo Mi gente, por favor, este video Que estoy haciendo hoy Uff, si ustedes supieran Yo me tardo 4 a 5 horas Grabando esto, este video Me tardo 4 a 5 horas cada vez que lo hago Porque es un proceso megaproceso Que vale la pena Si ustedes lo compartan Le den like Y se suscriban, por favor Eso es lo único que les pido Que le den copia al video Y lo publiquen en su Facebook O lo compartan Para que valga la pena Así que nada, sin mucho preámbulo Mi gente, para que no se me aburran Porque ya llevo aquí hablando Como 2 minutos Esto no es un podcast Vamos a hacer los pasteles de repollo Vamos ya Lo primero que vamos a estar haciendo Es las carnes En esta ocasión, cerdo y pollo Que cojan buen saborcito 3, 2, 1 La dejamos ahí que es sofrida Solo vamos a mezclarlo Para que toda la carne se pinte Igual acá El pollo Esto lo vamos a estar haciendo bien básico Yo lo voy a estar echando Fácil y sencillo Mira Ajo molido Las voy a preparar las dos iguales Estilo pasteles Sofrito criollo Que es el que todo el mundo hace El verde Ahí estamos También tengo Esto que tengo aquí Es culantro Y cilantro Molido Lo mueves Para que no se te dañe Y haces una pasta Y la guardas en tu casa Un poquito de adobo Las recetas de adobo Tengo una En mi canal de YouTube Para que la hagan Sazón Puedes utilizar el sazón con comino Que es el que estoy usando ahora mismo No la tanto jamolú como yo Y mezclamos Ahí está Miren que cosa hermosa Al cerdo no tienes que echarle nada De grasa ni nada Porque esto es Un botín de grasa El cerdo tiene su propia grasa Así que Y el pollo también En el cuerito Así que mira Ya está Lo único que yo le he hecho El aceitito de achote Obviamente Pero no tienes que Echarle así aceite Como para freírlo Ni nada Ahí estamos Ahora lo vamos a dejar ahí Que él se cocine En esos juguitos Después le voy a echar un poquito de papa Porque yo le he hecho papa De la papita Picadita En trocitos Y seguimos con esto Un poquito de papita Un poquito de papita por acá Mezclamos Está tronando para acá Está lloviendo heavy Después de que hagamos Ambas carnes En esta ocasión El pollo y el cerdo Vamos a estar hirviendo Las hojas de repollo Para amortiguarlas Mientras las carnes se hacen O las proteínas Voy a estar pelando Los guineos Tú los puedes hacer De lo que tú quieras De yuca De masa De lo que tú quieras Y con la carne que tú quieras En esta ocasión Los estoy haciendo De pollo y cerdo Y De masa De guineo Así que Empezamos con esto Vamos allá Rápido y preciso Sin perder tiempo Y sin mucho preámbulo Para que no se me aburra Uno de 60 Tú los puedes picar Por la mitad O los puedes Como depende De cuán fácil Se te haga Tives Porque yo utilizo Esta parte del guayo Si tú quieres Picarlo por la mitad Se hace más fácil Pero como yo Los guayo así Es entero Y los voy bajando Se me hace más fácil Dejarlo entero Así que Eso es a tu discreción Yo Por lo menos yo Cuando hago Los pasteles De masa A mí me gusta Hacerlos de guineo Nada más Últimamente Le doy un toquecito A la masa Con unas especias Y esas cositas mías Pero De verdad que Es que hay que saber Escoger el guineo Pues si tú coges Un guineo malo Un guineo Emplegostoso Pues ahí te va a quedar Mala la La masa Pero si tú coges Un guineo como este Ves que pela bien fácil Hasta los que no son Expertos pelando guineo Van a pelar este guineo Muy fácil Porque pela como si fuera un plátano Ves mira Hay guineos que no Hay guineos que tú Por más que tú Lo intentes pelar Ves mira esto Mira Súper fácil Hay guineos que cuando tú Los intentas pelar Te quedas con medio Medio guineo en la mano Este pela Ves Súper fácil Así que nada Una vez que terminemos De pelar estos guineos Obviamente Para que no se aburran Vamos a guayar la masa Preparamos la masa Amortiguamos las hojas de Repollo Y continuamos el proceso De los pasteles de repollo Las carnes ya están Aquí mismo Estos sartenes No los vamos a lavar Porque aquí mismo Vamos a coger carne Y vamos a rellenar Los pasteles Pero aquí mismo Es donde vamos a poner Los repollos Así con esa grasita Que botó ahí Para que le dé ese saborcito Y el toquecito único Así que nada Continuamos Continuamos Que comience esto A guayar por ahí Para abajo Es bueno el guineo Así que No voy a guayar Todos los guineos Aquí en el video Pero Sabes Tienes que Hay que ponerlo Uno o dos Para que Se vea todo el proceso Miren esto Mira De un guineo Nada más Creo Que va a salir Buena masa De aquí Va a dar papal De pasteles De repollo Seguimos Nada Compártanlo Denle like Mientras yo Voy moliendo aquí Esto que tengo aquí Es el agua Donde vamos a amortiguar Las hojitas De repollo La tengo prendida Para que hierva En lo que guay Aquí Porque tú sabes No estamos Para perder tiempo Por lo que guay Yo puse a calentar La olla En la agüita Para amortiguar Las hojitas De repollo Y se amortiguan Obviamente Para cuando Vaya a echar la masa Se te haga más fácil Y no se parta Seguimos El vecino le dio Con Prender la podadora De modo Escucha Escucha Yo le pongo Un gallito Ahí Para que Disimule Huele bueno Este guine Huele bueno A la masa Huele buenísimo Mientras el agua Se va a punto De hervor Vamos a ir picando El repollo Lo que le vamos a hacer Es que le vamos a cortar Aquí el El tallo este Para que se nos haga Más fácil Sacar las hojas Obviamente Previamente lavado El El repollo Obviamente Previamente lavado Sacamos Este tallo Ahí Para empezar a sacar Las hojitas Y se nos haga más fácil A la hora de Ahí está A la hora de Vamos a empezar Vamos a empezar a sacarlas Para que ustedes Vean Empezamos a sacar Preferiblemente Vamos a estar Utilizando Las hojitas Grandes Obviamente Así ve De a poco Vamos sacando Las hojitas De repollo Ahí va una Ahí va una Y lo que vamos a hacer Es que cuando se amortigüen Ahí va Mira Ahí va Podemos Darle un cantacito Para que suelte Ahí suelto Mira Ahí Ahí estamos Ahí estamos con la primera Como pueden ver Si quieren Le puede Dar Así a la vuelta redonda Como para que suelte Pero lo importante Es que tengas Un espacio Para Poder poner la masa Y que se haga una bolita ¿Entiendes? Ve Aprieta Y le va dando la vueltita Así Obviamente Lo lava Antes Antes de Ahí va la otra Miren Esto es lo que tenemos Esto es lo que necesitamos Para cuando se Se amortigüe Esto va a quedar Así Así Ya tenemos dos Necesitamos por lo menos Ocho Como ocho Por ahí Que es lo que va a salir De aquí De más o menos Lo que yo calculo Mentalmente Así Visualmente A ojímetro Yo calculo Que van a salir Como ocho Si salen más Se salvaron los vecinos Así que nada Seguimos aquí Mira Ya salió otra Una vez saques la primera Las demás son fáciles Porque la primera Está como ahí Como bien apretada Y se te va a hacer Un poquito más difícil La primera Pero ya una vez La saques Te vas a dar cuenta Que Las otras son más fáciles Ahí viene A la otra Y nada Mi gente Seguimos aquí sacando Hojas de De jebollo Ahí Ahí salió Ahí salió Ahí salieron dos A la vez Mira Estamos ready Seguimos 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 Se me va a hacer Bien difícil Mientras más chiquita Más se acerque Es el centro Más difícil Más difícil Pero seguimos Y Somos perseverantes Mira esta Salió Fácil Y sencilla Ahí está Ahí está Comenzamos Comenzamos a echar Las hojas De repollo Aún no está Hirviendo Pero si ya está Bastante calientita Así que ya podemos Ir echándolas Para que ellas Vayan amortiguando Ahí Mira Las hojitas Las echamos De Podemos echarlas Todas de cantazo Lo que hacemos Es que las vamos Meneando Y ahí Tú las vas a dejar Un ratito Para que ellas Amortigüen Y después Las ponemos Aquí a escoger Así que nada Mientras esto Se amortigua Vamos preparando La masa Para preparar La masa Un poquito De aceitito De achiote Vamos a echarle Sazón Con comino Sin miedo Y también Vamos a estar Añadiéndole Adobo A gusto Mezclamos Todo esto Hasta que Quede un color Uniforme Y que quede Igualita A todo Así que Esto huele A otro Mi nivel De verdad Tú la puedes probar Así cruda A ver si está bien De sal Le falta un poquito Adobo Tú la puedes ir probando Así que Para mí Está muy bien De color Quede linda Reclamos Miren esto Aquí salen Pal de pasteles Vamos allá Bueno Este repollito Está amortiguadito Miren eso Así que debe estar Escujimos Y empezamos Esto Llegó la hora Vamos a comenzar Con los de pollo Pero los de pollo Son menos Así que Mira Esto es fácil Y sencillo Cogemos un repollo Le vamos a estar Echando Masa ¿Verdad? Ahí Le damos masa Cogemos el pollito Y le vamos a tirar el pollo Cuanto pollo Tú quieras Ahí no hay Ahí no hay Este Restricciones Tú puedes echar el pollo Que tú quieras Mira Le ponemos un poquito De ese pollo Para acá Para acá La cosa es que Que lo cejemos ¿Ves? Lo cerremos Y Que nos quede Esto Y esto Lo vamos a poner En el sartén Que ya teníamos Previamente Aquí De pollo Así que mira Lo vamos a poner ahí Vamos a hacer otro Para que ustedes vean Y así sucesivamente Vamos a ir haciendo Con todos Los vamos a ir Acomodando ahí Y después encima Le vamos a tirar Más caldito Y todo eso Por eso les dije Que no lavaran Que no pueden lavar el sartén Porque Ahí es donde va a estar Todo el saborcito De nuestro De nuestro pastel De repollo Ahí ven Estos bollitos Y ahora Lo pasamos acá Al ladito del otro Y los vamos acomodando ¿Ves? Ahí Ya tenemos dos Vamos a hacer uno más Para entonces Llenar esto Y la carne que quede Se la vamos a estar tirando Por encima Por aquí Tú los vas acomodando Seguro los vas haciendo Los vas acomodando La cosa es que quede La masa Dentro del repollo Ahí está Hice uno más Porque aquí Hay más personas Que comen cerdos Que de los que comen Pollo Así que mira Vamos a tirarle Esto por encima Por aquí Por encimita Ahí Y si tú ves Que el pastel Tú no lo No le echaste mucha carne Tranquilo Porque aquí tenemos El exceso de carne ¿Entiendes? ¿Ves? Toda esta carne va ahí Y se va Todos los jugos de ella Van a estar ahí Acomodaditos Así que ustedes Tranquilos Miren esto Miren qué cosa hermosa Ahora vamos Con los de cerdo Echamos masa Echamos cerdos Aquí lo que tienes Que preocuparte Es que tenga masa Porque cerdo Va a tener No ves que aquí Los vamos a estar poniendo Aquí Enrolladitos ¿Ves? Enrolladitos aquí Y ellos van a tener Cerdo de más Porque esto va Aquí mira Esto tú lo pones aquí A la vuelta redonda Ellos van a tener cerdo Porque cuando El cerdo que le vamos A tirar por encima De la carne Que tenemos acá Pues lo va a cubrir Y cuando tú sirvas A tu familia Le vas a echar Cerdo Un pastel Y cerdo por el ladito ¿Entiendes? Porque va a haber Cerdo de más ¿Ven? Ahí Y nada Esto lo vamos a Trabajar Lo vamos a Poner a cocinar En fuego bajito Tenue Para que la masa Se haga con calma ¿Entiendes? Porque tampoco queremos Que se haga muy rápido Que se vaya a quedar crúa Ahí estamos ¿Ves? Terminamos aquí Y probamos esto Mi gente Esto va a quedar a otro nivel Estos son mis favoritos Los de cerdo Pero hay gente Que le gustan más Los de pollo Así que Hay que respetar Miren esto Vamos para Vamos para la estufa Vamos a servirle esto Miren que cosa más espectacular ¿Qué ustedes creen de esto? Miren donde lo voy a servir En la higüerita Así que mira Vamos por aquí Este yo lo detecté ahorita Lo hice a propósito Y este es el que nos vamos Mira Para la higüerita Ay papá Y como les dije Mira El cerdito extra No va a faltar En el plato Por encima Se lo puedes tirar Mira Mira Que espectáculo Esto es Literalmente un manjar Mi gente Así que Ustedes Háganlo Y me van a hacer un cuento Miren esto De show Yo me como como dos Pero para el video Pues vamos a A darle a este primero Aquí tengo El pastel De repollo Está caliente Me estoy quemando la mano Pero No importa Vamos a sacarle Vamos a sacarle esto Mira La capa de encima Obviamente El repollito se come Porque está amortiguadito Pero miren esto Mi gente Mira Miren como queda esto Por dentro Mira Miren esto Cocinadito Cocinadito Ahora vamos a probarlo Miren esto Con repollo y todo Está que quema Vamos a ver Como me quedaron hoy Nada más que buscar Esta receta Así que no falla De verdad Wow Háganla en su casa Y se van a acordar de mí Así que nada Mi gente No olviden seguirme Instagram El Facebook El Youtube Y el TikTok Como el Jíbaro Nos vemos